Bueno, nos prometerían unos minutos del descuento realmente muy bonitos. Maneja la bola con falta a su favor. Pelota arriba, toca de cabeza Antonio Montoro. ¿Quién se la queda? La recuperación Alberto Solis. La tiene que sacar Antonio Montoro. El balón arriba lo peleaba Antonio Escobar. Queda la pelota en la zona de los controles de máquina del Real Unión de Irón. El cuero a la parte derecha. Viene conducido. Cuero arriba la quería dejar pasar con un detalle de calidad tremendo. Víctor Emil, pero no cayó en la trampa. Iago Cantero maneja la posesión. Los golistas de la Real Sociedad. El Donostiarra de la casa. Rodríguez que gana metros. Sigue Miquel. Más de... Miquel ingresa en el área. Miquel dice que tocó valor el colegiado. Dice que tocó valor el colegiado. Y nuevo infracción. La acción desde la partida. Brian que quiere encarar. Viene el nueve pico del área. Ingresa en la zona de castigo. Sigue Brian. La dejada atrás. Se puede animar Eder García. Buena pared. Acaba sacando la jugada. Viene el córner. Se va cerrando. Quizá demasiado el remate. La frontal del área pequeña. Antón Escobar que no puede ni moverse. No puede llegar. Alberto Solís la pone el primer palo. La saca la Real Sociedad. Quiere correr ahora con el contragolpe. El filial Chur y Urdín. El envío no es del todo bueno. John Maguna no la consiguió. Intentaba ganar ahí. Alberto Solís. 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 Alberto Solís.